Hola y bienvenidos fans del VidaGames, soy Leviator y estamos aquí en Sticks Master of Orcs and Men, perdón, 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 es que como estaba además en primer Sticks me he liado. Pues estamos aquí en Orcs and Men y sí, lo sé, los anteriores dos episodios estaban sin sonido, como siempre, de vez en cuando lo quito para grabar otra cosa y tal y se me olvidaba ponerlo y como he grabado de vez en cuando algunos seguidos, entonces sí, los dos anteriores están sin sonido. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Vamos allá, vamos a continuar, pero bueno, creo que hicimos unas secundarias sobre perros y goblins, matamos a este, bueno, sí, creo, o sea, sí, y después hicimos la secundaria que fue quemar a los, a los inquisidores, o sea, a los aprendices de inquisidor, así, a los discípulos de inquisidor supremo que se metió en el fuego y tal, así que vamos ahora, no me acuerdo dónde tenemos que ir, pero así, con... ¿Estás seguro de que me quieres llevarte a la otra parte? Con el Sarkis este. Con el Sarkis este. Es hora de hacer algo serio negocio. ¿Has hablado con los chicos? ¿Tienes todo lo que necesitas? Sí, vamos. A la otra zona y ya en teoría ya no volvemos. Nos ha quedado luchar contra Zorro y contra el último, pero es que me da pereza. Zorro no. O sí, no, no. El de arriba, tío. ¿Cómo se llamaba el...? Si lo acabo de leer. El que era el jefe. Fox era la chica. ¿Pero cómo se llamaba el otro? No me acuerdo. Perdón. Nos la va a liar, ¿verdad? Es un traidor. Míralo. Ese primer plano es de traidor. Míralo. Míralo. Tira un cuchillo. Tira un cuchillo. Tira un cuchillo. Tira un cuchillo. A la espalda y laiggles. La cervical. ¡Vada! Se queda ahí paralítico. Todo se ve bien. Me mola de hambre. Oh, fuck. Oh, shit. En serio, mucha gente ahí Wow, qué guay, ¿no? Qué épico En mis pies Sí, lo que dijo Es mejor aquí que en las ruedas torturadas Si es tu deseo ¡Lancha a ellos! ¡Greetskins! ¡Ay! ¿Cómo? Lo quito No, lo he lanzado a este, ¿verdad? Es que ya lo va a hacer Vale, a ver Escucha Eh... no Sí, Lenny, lanza al Goblin Pero a este Lanzamos ahí a Stig Entonces Stig ya se queda ahí arriba No Lo ha atacado Pero no lo ha matado Nada, atácale Y tú Arcail ¿Cómo vas? Mal, ¿verdad? Vale, a ver Escucha A ver, tú No Es que... no le pegues a estos Pégale al Lancero este Que está bastante mal Y... lánzale a... sí A yo que sé Las lagas Arcail, pégale a este, tío Ponte en defensa ¿Qué haces? Stig, tío Bueno, no ha atacado, eh Vale, 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 vale No va mal, no va mal, no va mal Si... si Arcail es capaz de acabar con... Vale, vale, vale Ojo, porque Arcail, vale Arcail probablemente muera O no Vale Entonces, eh Lanzar Goblin Ahora se ha quedado aquí, tío Eso es lo que quería Que se quedara aquí Pues de aquí los podrían matar los tres Si a él me ha puesto un francotirador Pero no se quedaban ahí arriba Eh, pues sí No lo he visto Eh, pues sí No lo he visto 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 Hey, wait Ok It's a bit of a setback Some people are dead But I can make up for it Tío Tío, solo se ha traicionado a ese tipo Tampoco es que... No es culpa de Sticks No es culpa de Sticks No es culpa de Sticks No es culpa de Sticks, tío No, no es culpa de Sticks Como blinks, pero que había muerto al parecer Entonces, nada Ahí una secundaria que librabas a una chica de pelo negro Que era amiga de Sticks Te la librabas de unos inquisidores y tal Y te ayudaba a luchar Y ella también luchaba Pero bueno, ya está Eso era muy sencillo y tal Tío, no se ha ido culpa de Sticks A mí que me cuentas Uh, aquí huele a lucha No? No hay nada? No hay nada Qué bonito Me recuerda un poco a las catacumbas de Skyrim Aquí se va a liar parada, ¿verdad? Aquí va a haber goblins O algo, tío, ¿en serio? Pues luego va a haber que recorrer esto Ah, vale Digo, luego va a tener... Ah, vale, vale, vale Oye, lanzar el goblin es muy útil, eh Quitas un montón de daño Para empezar un combate está genial ¿En serio? O sea, solo luchar cae la hora Arcai no puede contra estos, ¿eh? Solo Pues animación Que no, que no Que tú no puedes contra estos Sí, hombre ¿Qué dices? No, no puedes cambiar de sticks Ah, yo qué sé Vamos a hacer un par de estos Y luego pasamos a defensa y... Un guantazo a este de aquí No sé Madre mía Venga, ya Ay, que me son fadas enseguida ¿Qué no voy a morir? Pero, tío Que es imposible Que además empiezas ahí en medio, ¿sabes? Madre mía, tú ¿Pero qué hago? Pasar a defensa directo O sea, quedarme en defensa Vale No sé Voy a volver a intentarlo Bueno, no me queda otra, ¿sabes? A ver, voy a quedarme en defensa Y vamos a hacer cosas como... Yo qué sé Tío Es que hay un ballestero encima, ¿sabes? Que va a ser el que menos nos preocupemos A ver, empieza Con un guillazo y... Vale, no duran mucho Vale, a este A este, nada, lo mismo ¿Puedo hacer lo mismo? Ay, pero atácale Vale Miliciano ballestero Pégale solo sentillos Y a estos dos Nada Igual Debería ser capaz de... Ah, ahí está, ¿eh? Ahora Ah, vale, ya está Vale, bien, 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 bien Bien Muy rico Ya están viniendo A ver Estamos ya aquí Aquí no hay nada Eh, Sticks No me mientas Tú sabes saltar todo esto Por ahí bajas, Sticks ¿Y ahora qué? Tenemos que despedir Sí, hombre Claro que sí, hombre Vamos a sobrevivir ¿Eh? Estás chiquitando, ¿verdad? Yo dije jump Que no, que no Que no Mire, Blas Por mucho Por mucho Mucha agua tiene Mucha agua tiene que haber debajo Está muerto Sticks ha muerto Sticks ha muerto Adiós, Sticks Hace Y se muere Como en el otro juego Que no, tío Que no sobrevives Por ahí Que aquí hay mucha agua Un torrente Yo qué sé, tío Por mucha agua que haya Una caída de tan alto Te estampas contra el agua Y mueres Esa altura, tío Esos 500 metros de altura Eso te estampas O sea, te hace ¿En serio? ¡Suelo! ¡Claro que sí! En la dura roca Y estás vivo y coleando A nadie me importa Qué falso No se les ocurría nada Mejor Creo que estamos en los bosques En la parte inferior de la catacomba Vamos por el esténch En la parte inferior de la catacomba Bucavismos Dios, ¿no? Este lugar se reina de muerte Rats Y peor Y vamos a tener que ir even más En estos tontos Pero te amo O sea, os habéis tirado A lo que os habéis lanzado Os habéis Entrañado ¿Y tú sabes tu camino alrededor de estos bosques? No ¿Estás malo? Solo la esposa Viene aquí Se infestó con goblins y muttos No es lo de menos 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 Goblins y chuchos Qué problema, tío Ya ves Oh, qué desgracia Goblins y perros Wow En serio ¿Os habéis caído a esto? Ya veis En fin Vale Cuéntame más historias Es un poco estúpido La verdad No me ha gustado esto Uy, hola Tú deberías hacer Los giratorios Que molan más Nigh, Stick Siga la tuya Total Total Apenas te quitan ¿Sabes? Ya digo Por eso es Esto no es Los goblins Uy, pa Uy, mata No, no, no Pero pégale al Goblins Qué suerte Que la vida Aquí en este juego No se recupera Instantialmente Porque si, ¿no? Mancha Arcaíl Te pone muy tonto ¿Eh? Estaba solo Es que también Vamos a ponernos Un francotirador Y vamos a hacer Full Uy, ¿por qué hacer esto? No, un huevo Y ahora, na Full cuchillos Arcaíl Nah Tu giratorio Y después Yo que sé Que me da un golpe No sé Que mi amigo Me cuenta Ahí Ahí Para que te caes Para que te caes No, no, no Arcaíl Por el amor de Dios Ah, vale Ya está Que me asustas Sigue enfadado O sea que todavía Tienen que quedar Goblins Pero como se esparcieron Por todo el mundo Los Goblins O sea Porque todos 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 salieron O sea En teoría Todos los Goblins Salieron de De Akenash Y nada Pero se crearon Millones y tal Pero aún así Tantos O que es que Se están multiplicando Por sí mismos Porque Sticks Ya no puede crear clones Bueno Sticks no tiene Poderes de Ámbar En realidad Los ha perdido De algún modo Sticks ha perdido Los poderes de Ámbar Esta zona es muy Estos bichos Que sí Que hay muchos Cuidado Ahí Una de estas Me despegas un poquito Y no Ya está Le das dos guantazas Dos guantazos Y ya está Sabes Mierda Qué problema Cucu Voy a hacer un Kiaturio Ahí Torrico Túnica de Escarlata No es para ti Es para Sticks Stigio ¿Qué me hace? Solución del daño Más 12 Más 4 Evasión Más 10 Más 1 Baja de Resistencia Aumenta la Evasión Como no está Es porque no está mejorada Me la voy a quedar Y la mejoraré O sea Me voy a quedar La que tengo puesta Ahora de normal Y cuando la mejore Claro Porque ahora va a ser peor Total O sea En neto es peor Pero probablemente sea mejor Pero no está mejorada Entonces nada La mejoro Y broma O sea Pero ya La mejoraré Y me la pondré Cuando la mejore Son muy fáciles Estos Los Goblins Eh Me puedo colgar ahí No puedo apagar la antorcha Con Sputo No he visto aquí ni nada No sé Los Goblins Son Vale Hay muchos Ya hay que No quitan nada Y mueren enseguida A no ser que hubiese 50 Goblins No me No me Pondría nervioso Ni nada Por el estilo Es que en uno para uno Ganas a un Goblin Stig gana un Goblin Vale Luz O oscuridad Vale Por este No hay fondo O sea Que suele ser Signo de Secreto Vale Ahí está El secreto Visión Vale Vale Me pongo A posición Distancia Y A ver Entra tu primero Arcail Entra Entra bien Entra bien Entra Entra con leches Y Stig Nada Ahí A tope Ahí con Pa 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 No Corre No Lo ha esquivado ¿En serio? Aquí sí que hay Mundo No No Espera Ahí va Si es que Hay un perro más duro No 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 Seta secas En polvo Agilidad Más cuatro Y me baja el daño Y me sube la agilidad Entonces el otro Puedes poner No Seta secas No me convence ¿Sabes? No me convence No para esta zona Al menos Ya veremos Si hay que Ponerse al lado Tengo habilidades Y todo No me he subido el nivel Pero es que Ahora me da pereza Ya lo haremos Por aquí Catacumba Cumba Cumba Copanderos Y son ajas Catacumba Cumba Cumba ¿Por qué? Ah ¿Por qué tienes un farol? ¿Tiene un farol? ¿Este está loco? ¿Llevo un farol? Tata-tata Ok Nada Distancia Y yo que sé Es lo de siempre ¿No? Uy Es que esa habilidad Mala un montón Tito De ataque Y voy a morir Ese ¿Sabes? Ahí Puedo ¿Cómo no fuera de alcance? Ay pues corre No me voy a Espera 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 Es más peligroso Espera Stix pasa Pasa a cuerpo a cuerpo Y mata a este Goblins vagabundo Hombre Como que los Goblins tienen casa Ahí Ahí Métale a este Si es que Si es que no No pueden contraerlo Ay Ay No 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 me pegues Y Me ha subido nivel Tengo dos Uh Vale Desestabilizante 100% 13 de 80 Vamos a Duplicar el daño Tío De este golpe A ver Cada golpe tiene una Problema de 50 Causar vulnerabilidad Incrementa la generación Y contracción del estigio En postura Cuerpo a cuerpo Me gusta esta Vale Vamos a mejorar esto Tío Los golpes críticos Aturden Cada golpe realizado por éxito Una probabilidad de 25 Problema de hemorragia Que aturdan Y aquí podemos Meter No No lo uso Mira esto Esto es tontería ¿Sabes? Esto es Esto es Esto es Usar La colocura A voluntad O sea Usar la voluntad Vamos a usar El manotazo 100% Aturdí Aumenta Un 100% Ah pues que aturda Tío Wow Perfecto Uy Eso es perfecto Vale Tributo Súbete El aguante Y la fuerza Y sticks Cámbiate O sea Súbete El aguante Y la agilidad Me gusta Así Así está Vámonos Por aquí Por aquí no hay nada ¿No? Vale Uy Por aquí Vale Ahora Hola ¿Dónde es? Uy Pues a ver No estamos volviendo Ah que se puede subir por aquí ¿O qué? No Ah vale Jope No espera Que puñetas Ah vale Si que se tiene que subir Estás tú Me estaba comiendo la cabeza Vale 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 Muy fácil esta zona A ver Me va a por ese Me va a por ese Tío Yo que sé Matados a la vez Al menos este no se ha convertido en bestia Se ha convertido Como se convirtió en hombre lobo En orco lobo Si era un orco lobo Nunca hemos visto Bueno si Nunca hemos visto Una criatura de otra especie En la fantasía Convertirse en Pero si Yo era argoniano lobo En Skyrim Lo cual carece de sentido Pero Bueno A ver No carece de sentido Es raro Espera Vamos a ponernos Primera distancia Ay no puedo O vale Da por aquel Porque total Wow Si que hay muchos Uy Se ha enfadado Que le peguen Tú haces esto Que me da un montón Me tira un montón de cuchillos Uy 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 Grabas tú Grabas tú Corre Stix Corre Que te pegue Seguida se calma ¿Sabes? No te puedes caer Claro No saltas en este juego Uy Perdón A ver Na 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 Combates y combates Uy Todavía hay más Espérate que se regenerate Stix Y no me lo matan Uy Arca ahí lo Cúpate Se me muere Se me muere Se me muere Se me muere Lo mismo pierdo eh Sabes si el único pierdo Porque tenía Stix con tan poca vida Nooo Arcail se ocupa Venga Venga arriba Stix Con toda la vida ahí Como si no hubiera pasado Si el sentido del daño en este juego es bastante raro Termino de matar a todos los enemigos y todos estamos contentos y somos amigos En cambio ellos mueren Ellos no Nunca resucitan El Stix no puede No, no, no puede En verdad Ah, sí que puede A los perros no Pero a esta gente sí A los perros no, claro Ya lo dijo, ¿no? A los perros no ¿Cuál es la diferencia entre esta zona y esa zona? Ninguna, ¿verdad? ¿Cuántos de estos puedo matar sin que se den cuenta? Me arcaí la full Vale Tengo de algún modo que la vida se regenere más rápido Porque parece que lo tenga O sea, me regenere rapidico A lo mejor Hay Aquí sí que hay algo De objeto No puedo Ah, porque hay alguien luchando Bueno, por estar caída y andando Otro Uy, no hay nada O vale Entran frenes, sí Contra quien se está pegando Uy Aunque podría ponerme cuerpo a cuerpo Ya lo digo También Que viene Que viene No te empades Arcaid Que me la vas a liar Que me la vas a liar Me la va a liar Me la lies Ah, vale No Se ha desenfadado Cuando hemos terminado el combate No hay nada, ¿no? En todo este sitio Un montón de salas Con goblins No hay nadie Que si no hay nada Al igual como Qujor Me la va a liar No hay nada No la voy a decir Qué fácil, tío, de esta zona, en serio. Es que no hacen nada, los goblins son absurdos. Más niveles de goblins, por favor. Nah, en verdad no, tío, me mueran los goblins de los niveles de humano. Porque aquí, total. ¿Qué hacen? Esto está cerrado, ¿verdad? Ah, no. Es muy estrecho. Estrecho. Oh, mira. Esto es todo para matar a un goblins. ¿Por qué los perros y los goblins no se pegan entre ellos? ¿Hay algún tipo de spin-off que se explica? ¿Por algún motivo, son amigos? ¿Llegaron a un acuerdo? Para empezar, ¿por qué hay perros en las catacumbas? ¿Por qué los perros? ¿Lusetas? Es decir, estos perros. Oh, fuck. Esto va a ser pelea de la dura, ¿verdad? Vamos para allá. ¿O esta es la chica que...? Ay, no. Ah, no. Estos son. Ostras. Estos son. Orígenes. Pero... No nos van a dejar pasar, ¿verdad? Pero ni habláis con ellos. No. Espera. Ah, vale. Que somos colegas, ¿no? ¿El chamán? ¿Es Frall? ¿Te imaginas? El padre de Stix, ¿era un chamán? Un chamán orco. Era Frall. Sí, el blacho. ¿Ves? Él vino para ti, también. Relax. Relax. ¿Susiste eso, hermano? That whispering, getting louder. Everyone ever buried here needs us. Me, you, their lost sheep looking for a shepherd. What's he talking about? He's a shaman. He sees what you can't. Oh, mystical. And can he see the way out? What's your name, brother? Archive of the Red Breath. Archive. You can hear it, too. Your brothers are buried here. Mother Earth let you here. You must come with me. Ah, let your musk murder. Sorry, shaman. I'm on a mission. I have to get past the wall as fast as possible. Can you help us? But, you cannot refuse the call of Mother Earth. I am the guide. I have need of strong spirits, souls forged and bathed in the blood of humans. Come with me, Archive. No, I don't really have a choice. I can't stay here. Why do I have the feeling this isn't going to turn out for the best? Nos va a atacar. Porque no podemos ir. I'll come back if Mother Earth wants me to. But first I have to get past the wall. No, no, Archive. Your presence here is a sign. Another Jorosh with you, dear. He will be happy to die with you. I will sacrifice you together. Rather, and you will be my hounds, my hunting dogs. Another bloodjaw? What's this about dogs? If you could hear the wailing of the lost ones, you wouldn't hesitate. They are watching you, brother, and they know you can guide them. Mother Earth demands it. This guy's talking bullshit. Let's get out of here. No. For once you're right. We've lost enough time. No, no se van a dejar. You must die. Join them, you and Archive. Two brothers and I have to guide the lost ones. Archive era mi amigo. ¿Tienes a Archive, cabrón? ¿Te puedo tirar al goblin? Te tiro al goblin, eh. ¿Archive? You said Archive. Your bloodjaw is called Archive. Yes. And he is ready to show the lost ones the path of my life. Mother Earth. And with you, they will be saved. Tell me what you've done with my brother, or you'll guide the souls yourself. What madman would spill the blood of a shaman? You've gone mad, Archive. You must be stopped. ¿Por eso cualquiera? But your soul can yet serve Mother Earth. To me, my slithering servants. Catch him and bring him to me in the room of whispers. Kill the goblin. I have no need of him. Vale, hay que pegarse contra mucha gente a la mente. Primero, tira del... Tira del goblin. No, que espadón. Vale, primero tira del goblin. Al del martillo. Que tiene cara de pilón. Tira del goblin. Después. Cárgate de este. Empieza con ataque y hazle una carga. Y después... Una finta. Y un rápido. Sticks vas a empezar... Con... Es que no le puedo dar a los... No, de momento no le podré dar a estos. Nah, Sticks encárgate del chucho, tío. Yo que sé. Por ejemplo, ¿no? De momento, mata al perro. Uf, uf. A ver, a ver, a ver, a ver. Sticks. Sticks. Eh, no. Sticks. 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 Cárgate a estos, tío. Sticks va full a estos. Y Arcail, nada. Arcail te vas a pasar ahora defensa. Y vas a pegarle manotazos, tío. Que quitan un montón. Sticks. 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 Sticks a por estos. Tío. ¿Por qué no va? No puede. Por algún motivo. No le deja, eh. Tiene que ir a por este. A no, tampoco. Nah, hasta que fuera este. No, voy a morir. Por ti. Es que me ha hecho un poco. Uh, qué desastre. Uh, es que no ha muerto ni uno, tú. Uh, 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 son mucha gente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uh, son mucha gente. Hay que ir con ojo. Uh, son mucha gente. Es que el problema es que por detrás vienen Goblins, ¿sabes? Es que, es que vienen un montón de... Vale, escucha. Ve a por estos, tío. Sticks. Ve full a estos. Que no molesten. Y tú, Arken, encárgate del perro primero, macho. Yo que sé. Ponte en defensa. Ponte en defensa porque es que si no te la van a liar. Es que son dos, ¿sabes? Por mucho que tal, son dos. Le faltan los sticks. Mata a este. Bueno, es que mata al perro. Arken, ¿cómo vas? Arcail, Arcail. ¿Cómo vas? Mata al perro. Vale, ya era full a estos. Vamos a hacerles un montón de trastos de estos. Me han atribuido a mí. Vale, ya era este que está. Ya, ya el sticks puede ir full. O sea, primero full distancia. A este primero. Vale, sticks, sticks. Ayuda con este. Nada, hace esto. Después la rompearmaduras. Hace esto y esto. Vale, bueno. Si primero me hemos matado en Goblins. Lo problema es que Arken no hace nada, tío. Si lo dejas solo no hace nada. Además de golpes rápidos y lo matas. Nada, ya era este. Debería morir, ¿eh? Perfecto. Bien. Sube de nivel. Ha ido bien, ha ido bien, ha ido bien, ha ido bien. ¿Tengo que elegir? Entre ir a por Arken o largarme. No, no, no elegir. Se va. Adiós. Arken. Casi... invisible. Antes costaba ámbar. Ahora es solo pulsar un botón. Pero bueno. ¡Hemos vuelto entonces! Ahora ya, si lo matas Ah, la que le va a caer Ah, la que le va a caer Pero entonces nos hemos trasladado O es O es el mismo Bueno, así se amaba Ya tienes dos Hay que decir Buscar a Sarkis y salvar a Arken Silencio, Rakesh Vamos a salvar a mi hermano Bloodjaw Y llegar a la pared con él No es una buena idea Tu amigo tiene que estar muerto Sarkis es nuestra última oportunidad De llegar a la pared Podemos tomar la iniciativa de nuevo Que no Salvar a Arken En hielo Vale, hay que ir por Arken Mira, aunque sea un episodio largo Vamos a hacerlo Es que quiero salvarle, tío Porque a lo mejor no se hace amigo nuestro Y... Y tal Porque total O sea Que es una misión más Es que si no Si le dejamos ahí Que... Que beneficio le puede hacer Que no le salves A mí no es que esto va a ser muy corto Probablemente sea matar al Chamani Pro No We had to come back here, huh? This place gives me the creeps I can feel them Feel what? The goblins? The inquisitors? The creeps? The dead Aquí abajo I feel their presence The shaman was telling the truth Vaya, a lo mejor teniamos que sacrificarnos You want to serve your soul on a plate In the name of all the orcs who died building the wall? Hmm... No Es verdad Let's go Por los orcos los que... Los que construyeron el muro Por esclavitud Esos orcos esclavizados Wow, madre mía Hay un montón de nivel Espero que solo sean orcos y... Orcos y goblins O sea, orcos y goblins Perros y goblins Mara mía, un goblins Seguro corriendo ¿Really, diga? ¿Dónde vas? No Estás matando a tu propia progenie La progenie del ámbar Esta gente son tú, pero en ámbar Hay tres Ay no, no he podido matar a ninguno En serio, qué desastre Uy, corre Corre, arca y... Se carga el solo andrés, ¿sabes? Estamos en defensa Vamos a ponernos en ataque Uy Cool ataque Monté también Cuerpo a cuerpo Hoppe En vez de darle el espacio Me cambio a... En vez de darle el escape Para que tanto nivel Siento más fío ¿Qué pasa, tío? Vaya Qué valiente, ¿no? Vamos a hacer... Quiero hacer... Quiero hacer... Giratorios O sea, recuerdo que los mato Es que... No Te ponen estos niveles así súper... Los goblins Que los matas en un minuto Luego... El chamán... Será durísimo, ¿sabes? Va a tener un montón de secuaces Seguro Mínimo uno Mínimo tiene un orco también Y luego goblins Va a tener orco... Mira, yo digo Que va a tener Un orco Cinco goblins Y dos perros Va a ser Él, un orco Cinco goblins Y dos perros Lo memorizo, ¿eh? A ver si acierto Ojalá no acierte, tío Ojalá es que solo él Él, un orco Cinco goblins Y dos perros Yo digo eso Vale Vale Él, un orco Cinco goblins Y dos perros Conventido estoy Esto es un orco, ¿verdad? No podemos... A ver Algo me dice Que no puedo matar Un orco en sejelo Así Así como idea, ¿sabes? Algo me dice Que eso No se puede hacer Pero goblins Sí Cuanto más me quite De delante Mejor Vaya Me he visto este Qué guay Eso es muy bueno No se puede hacer Oh, fuck A ver si podemos cruzar Había uno por aquí, ¿eh? Ojo A lo mejor me puedo llevar un orco en sigilo, ¿sabes? Nunca me han dicho que no Aunque antes del juego no podía Bueno, anterior Vale Vamos a intuir que no Vamos a intuir que no Vamos a intuir que no No podemos matar a este al menos Corre, corre, corre No me gusta Logro desbloqueado Soy un asesino Por matar a tanta gente sin Aún quedan goblins, tío Oh, sí que puedo ¿Qué hablas? Esto está rotísimo Ahí sí puedo llevarme algún goblin más Por delante De estos Pues aquí hay Fuck, hay dos Es que prefiero llevarme un orco A llevarme un goblin, ¿sabes? Y como probablemente al matar un goblin Me pillen los otros Bueno, vamos a intentarlo ¿Qué leches? Probar, al menos probar A ver qué pasa A ver qué pasa Solo a ver qué pasa, ¿eh? A ver, tenemos que matar a estos dos A ver, ¿cuál está detrás de cuál? Es que están muy cerca Es que si mato a uno El otro lo va a ver Fijo Claro, sabía No No, podríamos cargar la partida Pero vamos a ver qué pasa Uh, es que me van a matar a estos Me van a matar a este ingenio Bueno, vamos a pasar a la defensa Pues podría haberme cargado un orco, tío De gratis, ¿sabes? Mata al goblin Mata al goblin Mata a los goblin primero Aunque mueras De hecho, podríamos quitarle la armadura Y esas cosas Al menos Ostras, es que ni hemos matado a este Uh, quiero llevar Nada Vamos a llevarnos un orco De por medio Es que llevarse un orco, tío Es pasárselo, ¿sabes? Te llevas un orco de por medio Vale, aquellos dos No Hay alguien Traicionarlo, ¿en serio? Vale, vamos a este Bueno Si, si que podía entonces Vale, Arcail ¿Dónde andas? Vamos para acá Vale, ponte Haz giratorios Y cárgate a estos goblin Vale, ya era full a este Y pro, ¿sabes? Golpes fuertes Y hace 20 Y Stix puede romperle la armadura Y de todo, ¿sabes? Así más fácil, tío Te llevas un orco por delante Y ya, ¿sabes? No hay nada por aquí, tío En serio, no hay ningún objeto Los tipos estos Ningún arma, ninguna espada Ningún garrote Ningún hacha Nada Oh, vale Eh, ahí hay algo No, ah, no Son balas de heno No hay nada Acabamos ya, eh En cuanto matemos al chamán Que total Está aquí Porque esto es un pasillo Aquí no va a haber nada Esto es un pasillete Aquí no va a haber Será llegar al chamán Y matarlo Hay dos caminos Ah, no, es una pared ¿Cuánto ha dicho? Un chamán Ah, mira, está ahí Ostras ¿Podemos matar? ¿Podemos llamarnos? Ah, no Digo, podemos llamarnos a uno Ah, no, tiene dos orcos Ese es mi amigo Es que entráis a lo bestia, tío Pudiendo Matar a uno en sigilo Son tres Madre mía Unes orcos Eso es mucho Eso es too much A no ser que le tiremos El goblin al chamán En cuyo caso A lo mejor El goblin puede matar al chamán Está vivo ¿Qué? ¿Tienes algo más en mente? ¡Fríe! No, espera No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes No entiendes Dos ojo Tiene dos ojo Tiene razón Y que ni grita ni nada Ah, que está muerto Ahora Mira a él Él sabe Él sabe Que está muerto ¡Fríe! ¡Ahora! Y tú también ¿Has escuchado? Dime Está muerto ¿Por qué do you inflict this pain? To hear them, brother You say you can sense them But you must be able to speak with them Communicate with them through suffering See this blood It is a call A watering hole to draw our lost ones That's enough For the last time Free my brother Or you will take his place Que sí, que sí Very well Let it be so Ay, matar al chamán A ver A ver, a ver Para, a ver Tú Lanza, lanza Lanza al goblin al chamán A ver qué pasa, eh Solo a ver qué pasa Solo a ver qué pasa Solo a ver qué pasa, eh Vale, a ver Tú, escucha Escúchame, escúchame Pégale a este Vale Uy, lo hemos atontado Pues primero por este Vale, que ahí te vas a poner en defensa Verdad Es que vienen dos, tío Oh, Stix no ha... Stix Stix no No, pero Stix Mata al chamán Stix Haz de full al chamán, tío Y tú, Arcail Ponte en defensa Porque es que si no Vas a caer Un ladrillo, ¿sabes? Uy, hay muchos goblins Uy, borde Uy, borde Uy, borde Que va, que va, que va No puede Ni de blas Pues es que si no Van a oír los tres ¿Sabes? Stix tiene que ir Ocupándose de los De los goblins A distancia Si puede Si puede A distancia Stix tiene que ir Ocupándose de los goblins Nada Porque ahí ya estamos muertos Pero macho Es que son tres orcos Tú, eh No es que no es ninguna goma Es que son tres orcos Y Stix no puede Stix no puede Parar a uno Stix tiene que ir Yendo goblin a goblin Stix tiene que ir Goblin a goblin Este combate Quiero ir Parándolo Constantemente En plan Stop, stop, stop Y piensa a ver Qué haces Y aún así No podemos No podemos pensar Mucho Yo que se insulta ¿Qué más? A ver Stix Empieza con el No, con este Con este Con este Con este Eh Es que estás a distancia No, es que no estás a ninguna Vale Empieza con este Y matalo Que sé, matalo Después ve a por este Y matalo Después Hay más Hay más estos No, después pasas a distancia Y atacas a este Y tú Tonto Pasas a defensa Gruñes Y tienes que hacer full a uno Tío Pues si no Vamos a matar Los goblins Vale Le están pegando Stix Vale Espera Hay dos goblins Aquí Podemos acabar Con estos Es que aún así Mira Este tipo Está pegando A este Al fiel este Pero aún así Tiene a los dos Chaman y Stix Se lo van a matar Porque es que está Contra mucha gente A ver Stix es que está Con un montón De gente Tío El chaman El fiel este Es que Stix No puede Contra un fiel ¿Sabes? Vale Ahora tengo Los tres fieles A por Mata Este Mata Este Tío No Pero A este ¿Y Arcail Cómo vas? Arcail Va Es que Arcail No puede Con su alma Tío Arcail Es que No puede Con su alma Vamos a atacarle Al fiel Este Pero Al de atrás Yo quiero Al de atrás Vale Primero al goblin Mátalo Es que Arcail Va a morir Tío Es que Van a morir Todos Es que Me está Turdeando Y todo Y no ¿Qué hace? Es que No hace nada Como está En defensa No No ataca Mucho Oh Han matado A la Sticks Tío Madre mía Es que Es mucha gente Esto Es que No puedo No puedo Madre mía Es que Si viene un fiel Te revienta Si viene un fiel Si viene un fiel A por Steve No lo revienta Si viene un fiel Ya no te cuento Bueno si viene un fiel Y le hacemos cuerpo a cuerpo A lo mejor Si pillamos a un fiel solo Y hacemos cuerpo a cuerpo Es que Ya digo Es que Es muy complicado A ver Si somos capaces A ver A ver A ver A ver Arcail Ponte en defensa Es que en defensa Duras más Tío Yo que sé Y tu Sticks Es que Vienen un montón De Goblins Tío Es que Vienen un puñado De Goblins No se si intentas Tira por él Ve Mira El chamán no ha venido Uh El chamán no Ah vale Ahora viene Gua tío Es que hay un montón De Goblins Tipo Madre mía Pero 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 Infinito Sabes Sabes Un montón De Goblins Arcail No puede Hacerse cargo De tres Orgos Y Sticks No puede Hacerse cargo Es que Tío Es que Nadie puede Hacerse cargo De nada No puede No puedo Me revientan Es que Es que Arcail No hace nada Por si solo Es que En defensa Tampoco Bloquea nada Tampoco Es que Haga nada ¿Sabes? Renta más Meterazaques Fuertes A lo mejor Tampoco No hace nada No hace Tío Hay demasiada gente No me esperaba Tantos orcos A lo mejor A lo mejor Si nos volvemos Atrás Y matamos Primero a los Goblins Que vienen De atrás Y luchamos En el puente Es que No lo sé Tío No lo sé Son demasiados Son demasiados Son demasiados Es mucha gente Y los Goblins Quieras que no Es que Si no los eliminas Pues es que Requieren mucho tiempo Eliminarlos Vamos atrás Vamos atrás Arcail Ven atrás Ven atrás ¿Eres capaz Stix De hacer a distancia Y cargarte A esta gente Antes de nada? Es que Arcail se ha quedado Es que Así no puedes Nada, nada, nada Tío Hay que matar A esta gente Ya, ya se ha enfadado Bueno Se ha enfadado Rar Por ahora No, no sé Quien viene A por Por Ahí Se está Degrado ¿Sabes? Nada, no hay que hacer No hay nada No hay nada que hacer No hay nada que hacer No puedo, eh No puedo Es que no puedo Tío Tres orcos Son demasiados Es que Tres orcos Son un puñado Es que Tres orcos Son muchos No puedo Contra ellos Me va a hacer la hora Ya llevo una hora Jugando Tres orcos Son un puñado Voy a intentar Hacer este combate Sin grabar Pero es que No sé No puedo hacer esto Son demasiados Necesitaré más nivel O algo Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Tres orcos